... Aquí se han detenido varias células, de las cuales dos se las acusaba de estar a punto de actuar... ...una contra edificios emblemáticos de Barcelona, como el World Trade Center y tal... ...y otro contra el metro y autobuses. Pero ahora, tras conocerse los atentados que planeaban en los transportes públicos de Barcelona... ...las dudas han parecido desvanecerse. Bueno, que habían infiltrado de los servicios de inteligencia franceses... ...que avisó a la policía de que iban a actuar en pocas horas... ...esto precipitó la intervención y no se les encontraron los explosivos... ...sólo material para construir los, o para preparar los detonadores. Esto, bueno, pues hizo que la operación quedase prácticamente nada, precisamente por falta de explosivos. Es decir, con la legislación española en la mano no se puede acusar a nadie por tener la intención de actuar... ...o por decir que va a actuar, sino que tienes que esperar a que esté con la bomba en la mano y que vaya a ponerla. Eso es así, pero además sin ningún tipo de dudas. Es que es normal. Con la cantidad de movimientos que hubo aquí en la década pasada... ...es que es lógico que estuviese tan controlado. Tanto aquí, repito, como en algunas zonas de Santa Coloma de Gramenet. Pues porque es una ciudad muy grande, muy cosmopolita... ...con mucha inmigración de países de mayoría musulmana... ...y entonces es muy fácil esconderse aquí. Es muy fácil esconderse, pasar de estar percibido... ...y también es más fácil captar aquí o hacer proselitismo aquí... ...que en lugares donde no hay para captar o hay muy poco o es muy fácil ser detectado. ¡Gracias!